¿Qué pasa con los cambios de los cambios de los cambios de los cambios? ¿Qué pasa con los cambios de los cambios de los cambios de los cambios? Eso es muy bueno para alimentarte de la realidad de cada lugar, pero aún faltan definiciones. La Unión Cívica Radical no ha definido si va a ir con un candidato, si va a ir toda junta o va a ir también con fórmulas con otros candidatos, por ejemplo nosotros del PRO u otro candidato del PRO que dice que no se lanzó Horacio, pero yo mucho no le creo porque me parece que está relanzado. Parece que sí. Me parece que está bueno decir que está lanzado. Así que uno imagina un plano de tres candidatos, ¿puede ser? Macri. Bueno, él hasta ahora... En esos tres no lo estaba sumando Macri, imagino. No, uno de los Unión Cívica Radical. No, porque él siempre dice no me suban si yo no me subo. Claro. Entonces yo no lo subo si no se sube. Está bien. Y en esta última charla que tuviste en el sur con él, evidentemente de no haber hablado del tema político seguramente, él no dio ninguna señal de querer participar en rol de candidato. No, él la señal que da, que a mí me da y que es muy importante es que él quiere transmitir su experiencia, que quiere ayudar, que cuando estás cuatro años en el gobierno aprendés mucho, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cómo manejarte con cada sector de poder, con cada realidad. Y creo que él quiere sentirse parte si no decide otra cosa, ¿no? Por supuesto. Y para nosotros es muy importante porque es una experiencia fuerte y todos los partidos modernos del mundo funcionan así. Yo la otra vez estaba con Núñez Feijó, que es el nuevo presidente del Partido Popular, de España y con quienes fueron presidentes de España, del Partido Popular y hay una transmisión permanente de conocimiento, ¿no? Y eso es importante. Nosotros en la Argentina parece como que en la cultura del peronismo el que sube le tiene que romper la cabeza al que se fue y entonces siempre tenemos esta idea de que hay que matar al anterior y en nuestro caso del PRO y de Juntos por el Cambio creo que tenemos que tener otra cultura, la cultura de la colaboración y de la experiencia, teniendo en claro que el que gobierna gobierna y quien no gobierna tiene que cumplir un rol distinto porque si no se confunden los roles como sucedió con el caso, o como sucede con el caso de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y no corre el riesgo Macri de tomar ese rol, digamos, de ser la Cristina de Patricia o de Horacio en función de quién sea el candidato? Bueno, si él decide eso, en mi caso no, porque yo tengo mi personalidad. Así que creo que es muy importante que cada uno desde el primer lugar, desde el primer momento se ubique en ese lugar. Y creo que además Mauricio Macri, por su personalidad, por cómo es, por la manera en que él piensa la política, el poder, que es totalmente distinto a lo que te describí del cortacabeza peronista, creo que él no lo haría nunca. Respecto a esta cuestión de la firmeza, de la velocidad, no, te decía, respecto de esta cuestión de la firmeza, vos sos representante de un discurso de dureza, de firmeza, el ala más dura, los halcones, periodísticamente le hemos puesto ese nombre para diferenciar con Rodríguez Larreta, más moderado, Las Palomas, hay como una idea de una parte de la sociedad que está demandando un discurso más fuerte. ¿A qué crees que viene relacionado eso? ¿A una decepción de que lo anterior, lo moderado, no lleva a ningún lado? Yo creo que tiene que ver a que hagamos lo que hagamos, ellos siempre nos van a combatir. Si nosotros no hacemos los cambios por miedo a lo que ellos hagan, igual lo van a hacer. Si nosotros no hacemos los cambios porque nos van a tirar piedras o nos van a bloquear, igual nos van a bloquear. Entonces, más vale que utilicemos los cuatro años de un gobierno para hacer los cambios que tenemos que hacer. Porque ellos siempre, desde el primer día de gobierno, y ya lo ha dicho Pablo Moyano, nos amenazan. A este gobierno, peor gobierno de la historia, no le hicieron un paro. Entonces, más vale hacer las cosas que hay que hacer y no por miedo a lo que van a hacer impedir los cambios que la sociedad argentina requiere de tener una sociedad más productiva, menos subsidiada, con menos privilegios, con más posibilidades para todos los argentinos que se están yendo del país, sobre todo los jóvenes. Así que hagamos lo que tenemos que hacer sin miedo.